Hola, Gabriel, amigos televidentes, muy buenos días. Pues bueno, nosotros estamos ya in situ, ¿no?, en el lugar donde se suscitó este hecho la tarde de ayer. Cerca de la 1 y 30 de la tarde entró esta alerta a través de una llamada, el EQ911, justamente sobre el incendio que estaba suscitando acá. Todas estas casas que vamos a ver a continuación en imágenes son las que estaban a filo de este incendio y que preocupó justamente a los moradores de este sector. A esta hora de la mañana nosotros vamos a poder observar cómo se siguen realizando las tareas por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito y esta mañana nos acompaña el Mayor Almeida para que nos cuente un poco, por favor, Mayor, qué es lo que está haciendo el personal del Cuerpo de Bomberos. Muy buenos días con todos. Efectivamente, el personal del Cuerpo de Bomberos al momento se encuentra realizando tareas de remoción para evitar que tengamos puntos calientes en el incendio que sucesito el día de ayer aquí en el sector de Lichimbía. Ok, bueno, ¿y hasta qué hora van a estar acá? ¿Qué van a estar realizando, por favor? De igual manera, vamos a tener aquí personal monitoreando el sector, evitando que tengamos nuevas novedades referente al incendio, que tengamos incendios en el sector. Va a estar personal aquí con una unidad monitoreando durante todo el día. De igual manera, vamos a verificar si es que ya no tenemos puntos calientes para poder continuar con el monitoreo correspondiente. Cuando la información oficial por parte del municipio de Quito señalaba que eran tres los niños y un adulto los afectados por el humo de este incendio, ¿ustedes como personal del Cuerpo de Bomberos, el paramédico del Cuerpo de Bomberos de Quito, atendió esta emergencia? Sí, efectivamente, el personal de paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendió a las personas. Cabe mencionar que no presentaron novedades, no fue necesario el tratado a ninguna casa de salud, estaban estables y no hubo mayores novedades con ellos. El problema del humo que estaba aquí en el sector, pero no fue necesario el tratado. Y como ellos, pues, varias personas que viven aquí en las inmediaciones donde fue este incendio, tuvieron que ser evacuadas, ¿no? Justamente porque el humo estaba bastante ingresando hasta sus viviendas. Sí, efectivamente, el incendio se produjo en la parte inferior de las viviendas. Entonces, la cantidad de humo que ascendió era molestoso y tedioso para toda la comunidad que estaba aquí en el sector, porque se procedió a evacuarles. De igual manera, se procedió a revisarles que no tengan problemas de salud. La información que brindaron también del Cuerpo de Bomberos de Quito es que cerca de las 4 de la tarde estaba de alguna manera controlado este incendio, pero luego se volvió a reactivar una hora después, pero igual no pasó a mayores, pudieron controlar la situación. Lo que teníamos eran puntos calientes, islas en el interior del área ya quemada. Obviamente, teníamos que enfriar totalmente. Tuvimos aquí unidades contra incendios para enfriar, para inundar y no tener inconvenientes de que se reactive. Pero como le mencionaba, son lugares que estaban en el interior, troncos que estaban humeantes, pero no tuvimos novedades referente al incendio. Mayor, hace escasos minutos, el Cuerpo de Bomberos de Quito reportaba también otro conato de incendio, pero en el sector del Panecillo, acá en el centro de Quito. ¿Qué información tenemos respecto a eso, por favor? Sí, efectivamente, aproximadamente a las 7 y 10 de la mañana, en el sector de Agoyán, en el Panecillo, fuimos despachados a un incendio forestal. Están trabajando una unidad contra incendios y dos de abastecimiento, con 12 efectivos aproximadamente. Al momento, el incendio ya está totalmente apagado, está controlado, ya está siendo liquidado y no tenemos mayores novedades en el sector. Perfecto, muchísimas gracias, Mayor Almeida. Por acá vamos a hablar con la propietaria de esta vivienda donde nosotros nos encontramos y que vivió de cerca este incendio ayer. Cuéntenos un poco, entiendo que usted fue la que llamó al EQ911 para reportar este incendio que estaba muy cerquita de su vivienda. Buenos días, sí, yo hice una de las llamadas, pero los vecinos también hicieron otras llamadas para socorrer con el incendio del día de ayer. Lube, cuéntanos un poco, ¿qué sintió en esos momentos? ¿Las llamas estaban bastante altas y cerca de su vivienda? Estaban súper altas, el humo estaba espeso, no se podía ver casi nada y sí tenía miedo de que llegue un poco más cerca. Ok, Lube, espérenme un segundito que entiendo que tienen una pregunta desde estudio, Gabriel, Andrea, cuéntenos un poco. Sí, sí, justamente quisiéramos conocer un poco más sobre detalles, si se sabe algún indicio de quién inició este incendio, si fue provocado, si tal vez fue accidental. ¿Qué se conoce al respecto, Juan Miguel? Ok, justamente eso le iba a consultar a Lube. Lube, usted que vive aquí muy cerquita donde se inició el incendio, sabemos si quizás este incendio fue provocado, si de pronto lo vieron, que ya estaban las llamas, ¿qué información tenemos al respecto? El día de ayer el personal del Cuerpo de Bomberos de Investigación dijo que podría ser provocado, habría esa posibilidad. ¿Pero qué vieron ustedes? ¿Como vecinos? ¿Vieron a alguien quizás que estaba provocando este incendio, lanzó algún elemento inflamable? No, en aquel momento cuando inició el incendio, yo estaba en el baño. Ajá, entonces no le puedo asegurar que haya sido alguien. Lube, una consulta más, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí en este lugar? 23 años. ¿Y en esos 23 años, cuántos incendios ha podido percibir usted o estar presente? Este sería el cuarto de lo que yo vivo aquí. ¿Y este es el de mayor magnitud? Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Lube. Bueno, y a propósito también de este tema, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a través de su cuenta de ex, informó y rechazó tajantemente lo que se había suscitado acá en el sector del Dorado y también en las cercanías de Lichimbía, justamente por este incendio que llamaba también, hacía un llamado a las autoridades, a los ciudadanos, a que denuncien estos casos al ECU 911, si es que han visto que alguien ha provocado esto de los incendios, porque ya lo dicen las autoridades, más del 99% de estos incendios son provocados. Esta es la información que nosotros podemos brindar a esta hora de la mañana, compañera, siendo las 8 de la mañana con 8 minutos. Regresamos a Estudios. Muy buenos días. Gracias, Juan Miguel, por el reporte.